buenos días amigos hoy voy a presentarles una receta de pizza ya hace mucho que no hago y tenemos ganas de comer pizza a nuestro modo amigas que no salga grasosa y con productos que no sean muy muy grasosos y que sean de mejorcita calidad amigas que comprarlo esta es la ventaja que le pone productos de su gusto y de la calidad que usted pueda miren aquí tengo ya un trastecito voy a amasar amigas una libra de harina es harina para las tortillas una libra es un poquito menos del medio kilo de harina miren aquí tengo tantita sal voy a medirla aquí mejor aquí tengo una cucharada de azúcar nada más que se me tiró una cucharada de azúcar y aquí tengo poquita sal miren para que vean la diferencia miren poquita sal como un cuatito de cucharada y luego le voy a agregar aquí media cucharadita de levadura me esta es este levadura instantánea y aquí le voy a poner mantequilla me como 35 gramos de mantequilla aquí ya la tengo blandita también para la lista para amasar y aquí tengo una taza de agua vamos a ir viendo a ver cuánta ocupa y le voy a agregar el agua esta es haga de cuenta la masa como para las tortillas como a mí me gusta la masa que esté blandita pues así la dejo también está más blandita dejó la del pan amigas pero está está esto un poquito más durita miren le falta agua aquí dejé la calentadera precisamente para eso amigas para irle agregando el agua tibiecita amigas no le vayan a agregar el agua caliente porque se les muere la levadura y ya no se van a ya no va a leudar la masa con esta que le agregué amigas con esta ya va a tener esa agua nada más aquí la voy a amasar bien ahorita la voy a sacar de aquí del del recipiente la que come aceite de oliva pues le puede agregar aceite de oliva amigas pues unos que será 35 mililitros de aceite así miren ya está con esta agüita tubo amigas una taza y un chorrito más así le pueden hacerme y aquí la voy a sacar para ponerla en la mesa aquí miren las limpio las manos y aquí la vamos a tallar un ratito amigas para que se me despegue en las manos se me despegue la masa que tengo pegada en las manos mejor dicho así me la voy a estar dando vueltas y ahorita regreso amigas también amigas suavecita miren suavecita entonces de aquí nada más la voy a partir en dos partes porque voy a hacer una grande y una más chica así miren así dejo esta masa para la grande déjenme bolearla bien entonces así la voy a poner a la voy a dejar a que repose así y esta también amigas porque voy a mientras voy guisando el chorizo amigas y lo que ocupo esto se va a ir leudando miren así la voy a dejar y la voy a tapar con una bolsita para que vaya leudando y aquí tengo un sartén miren ahí tengo un sartén voy a poner aquí a calentar no le agregué aceite amigas es tantita agua que tiene el sartén porque lo lave y no le no lo sé que entonces así lo voy a dejar así a fuego bajito amigas y voy a traer aquí los tomates que voy a preparar los voy a licuar para para la salsita para que todo sea natural voy a traer los tomates miren amigas aquí voy a licuar este pedazo de cebolla miren es un trozo de cebolla le voy a agregar estos son dos tomates rojos amigas y luego le voy a poner tantito orégano nada más le voy a quitar aquí unos palitos ahí le voy a agregar pimienta y sal una poquita de sal y voy a traer un diente de ajo aquí amigas ya voy a revolverle aquí el chorizo porque estoy mirando las dos cosas a la vez no le he agregado agua amigas miren no le he agregado aceite amigas así miren así a vaporcito a fuego lento para que se cocine bien y no que no sea muy mantecosa aquí pico el ajo y se lo voy a agregar aquí a la salsita si les gusta más fuerte de ajo le pueden agregar dos yo nada más le agregué uno y aquí le voy a agregar la el agua para licuarlo ahorita regreso aquí vamos a agregar la salsa amigas y aquí la vamos a dejar hervir para que se ponga roja ahorita va a cambiar de color va a ponerse roja y va a ser más se va a hacer espesita miren amigas así que les queda espesito porque ahorita que con el mismo calor del sartén se va a ir espesando más miren así así que les queda espeso y aquí ya tengo el chorizo guisado miren ya está chorizo y aquí tengo el queso miren son 400 gramos de queso chihuahua tengo peperoni piña también miren piña que yo preparé una poquita tengo elote y jamón vamos a esperar a que leude la masa y luego ya que se enfríe esto para empezar a hacerlas mientras voy a ir engrasando los discos amigas aquí me le voy a poner tantita manteca para que no se me peguen ahorita regreso aquí ya le dieron las miren amigas como estaba y vea como están ahorita voy a sacar esta para hacerla más grande pero aquí le voy a poner harina miren aquí se hizo costrudita porque le puse en el plato pero si no quieren ustedes ocupar bolilla la pueden hacer así con la pura mano miren así lo van estirando y aquí ya tengo una para enmantecada y aquí la voy a poner y de aquí la voy a ir estirando amigas a acomodando la silla en esta base para los para los tamales para esto sirven muy bien si no tienen ustedes estas estas bandejas especiales para las pizzas aquí le voy a agregar la salsa miren amigas que espesita se hizo si la quieren con albahaca le pueden poner amigas o hierbabuena lo que ustedes gusten le pueden agregar aquí esta masa yo le pongo orégano hay veces que también le pongo hierbas finas amigas pero ahorita si la quise hacer hay muchas formas en que se pueden preparar entonces así miren y aquí tengo el queso todo me gusta que quede bien bañadita amigas miren que todo le toque salsa y aquí le voy a poner el queso la cantidad que gusten ustedes amigas ya saben así lo distribuyen bien para que tampoco queden muy empalagosas amigas pero a quien le gusta el queso pues le gusta agregarle mucho y se vale amigas todo se vale entonces esta la voy a hacer de del chorizo miren le voy a poner así con la mano amigas porque se me está yendo mucho tiempo y después no puedo subir los videos se lo voy a agregar todo amigas eran 200 gramos de chorizo o 250 gramos ese chorizo que yo preparo amigas y quedan deliciosas voy a traer también este los chiles curtidos para que sea pizza la mexicana esta unos pedacitos de jamón amigas para que salga más más rico miren que salga bien surtidita la pizza miren que bonita amigas ahorita voy a ir haciendo la otra que es la la chica miren aquí la voy a preparar ya está enmantecado amigas y aquí está la la harina y voy a hacer lo mismo que en la otra amigas no la voy a pasar amigas para que para que ahorita para que me alcance el tiempo y aquí está la hawaiana miren amigas estos son pedacitos de piña que cocí con media cucharadita de sal de azúcar y aquí está miren este juguito le cayó porque le agregué la salsita que quedó en el sartén y de aquí de peperoni porque a mí me gusta con peperoni amigas y miren aquí tengo la la primera que hice y aquí me quedaron muchos celotitos se los voy a agregar amigas para que salga más llenadora para que rinda amigas porque a veces nos llegan visitas y ya con un pedacito que les convide amigas ya siempre se llenan más a darle muchas delgaditas así miren ya puse a calentar el horno ya está precalentado a todo lo que da lo puse amigas y ya le bajé a 300 grados farahein este es horno eléctrico y en el horno de gas lo va a poner a 180 grados centígrados hasta que dore este horno amiga ya está malito y tarda un poquito más en la receta les voy a poner la cantidad amigas y tanto también de las cantidades de los ingredientes como la cantidad de los grados y todos para que no se para que no digan no le escribió si la voy a escribir amigas ahí y luego voy a hacer esta y luego ya regreso para que las vean miren que bonita está ahorita regreso ya está amigas miren miren que bonitas quedaron no es que está muy muy caliente le voy a dar esta primero amigas y luego le voy a dar la que a él le gusta miren ya le puse aquí lechuga aguacate tomate tomate limón y ahí está la pizza voy a ver cómo está de abajo salió muy bien amigas miren quedan muy bien amigas en estas miren quedó doradita miren amigas no hay problema quedan muy ricas en estas se cocen bien amigas hay que darle uso a todo lo que tengamos para que para no estar gastando en en otras cosas pero si tiene pues cómpreles amigas a 300 grados es en este horno y en horno de la estufa esas aquí 360 grados y acá es hasta 180 grados centígrados y esta duró 17 minutos y aquí está miren le vamos a agregar aquí salsita fritanguera miren salsita enchilosita y va a quedar bien deliciosa ahorita les voy a mostrar la otra la otra que está en el horno ya se está horneando miren ahí está ahorita regreso amigas unos unos saludos a Berta Trujillo a California a María del Carmen Cerrato Cervantes a YouTube este Elizabeth Arispe Aguilar muchos saludos y muchas bendiciones y voy a aprovechar para probarme la pizza para que vean que está bien sabrosa mmm bien esponjosa con salsita la masa miren que rica está luego con salsita más rica y aquí están las pizzas ya terminadas amigas muy buenos días para quien ven temprano este video miren ya está las pizzas a falta cortarla miren esas son piñita que le puse es hawaiana con peperoni este y aquí tengo la mexicana miren de chorizo esta ya le quitamos una parte están deliciosas amigas pase a mi cocina tutuli y vea el procedimiento y prepare la verdad que le van a encantar y así comerán comidas pues si no es más sana amigas de perdida con mejores ingredientes gracias amigas por acompañarnos compartan los videos y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y pasen aquí a mi página cocina tutuli y de ahí compartan los amigas de esa manera nos ayudan muchas gracias y muchas bendiciones adiós amigas hasta pronto